Me llamo Isabel Ardís García, tengo 82 años, tengo muchas ganas de vivir, tengo una naturaleza que no me hago. Cuando estoy tan mala me preguntan, ¿cómo estás? Pues yo me encuentro bien, no te tienes que encontrar tan bien, pero por sí me encuentro, me encuentro bien, porque yo ahora con el COVID, pues que no tenga miedo el personal, porque yo he pasado cuatro días, pues sí, malas, pero no la malura para decir yo, me voy a morir, no. No es más que yo pensaba, pues voy a salir de esta. He tenido una vida que no es la de ahora, he tenido una vida que con nueve años ya estaba trabajando, y seguí trabajando hasta que tuve 27 años, porque cuando me quité de trabajar en el campo, pues me fui a una fábrica de hilatura, que entonces había aquí en Cartagena, que estaba en San Antón. Hasta que no me coloqué en la fábrica, pues he trabajado con una manada de cabra vendiéndole ese por San Antón, ordeñando vacas que tenía mi padre, y trabajar lo que se trabajaba antes las mujeres, ¿sabes? Lo veo muy bien, que las mujeres también marquen su territorio, que también tenemos derechos. Igual que tiene un hombre, porque nosotras no. A la gente joven, el único consejo que les daría es que se lo pasen bien, que disfruten de la vida, que esta vida es cuatro días, y que se lo pasen bien, pero siempre respetando que si ellos están bien, ha sido porque los mayores también han aportado en esta vida. Gracias. 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 Gracias.